Hola chicos, les recuerdo que faltan 9 décadas para iniciar Fortnite, joder, este Fortnite no me puede hacer esto Bueno, estoy puro tonteando, faltan 9 horas, no más, pero les cuento Mañana, a las 3 y media, por ahí de la tarde, en hora chilena, hora AR, AR, o AR como le quieran decir Inicio directo probando la nueva temporada 8 por primera vez Porque ni inicio a Fortnite, no he pasado esto, porque mira, faltan 9 horas Mejor vean el video anterior que hice, mi mayor enojo, no me lo recuerden, por favor Bueno, mañana, a las 3 y media, inicio directo Mañana a las 3 y media, y quiero anunciar algo que nunca anuncié Que les doy gracias a toda mi gente, por los 30 suscriptores, amigos Voy a hacer un video especializado en eso Pero gracias por los 30 suscriptores 32 suscriptores que me han dado a esta hermosa comunidad Bueno, nos vemos en otro video Bye bye